Hola, hola, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido una vez más a mi canal. Recuerda que aquí te comparto videotutoriales de informática educativa, así que te invito a que te des una pasadita por el canal y que mires los otros videotutoriales que tengo para ti. Además, si no te has suscrito, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. En el día de hoy, el videotutorial trata sobre cómo compartir pantalla correctamente en Google Meet, pero que adicionalmente puedas compartir una presentación o un video y que se escuche, que tus invitados o tus alumnos escuchen mientras tú estás presentando. Así que sin más rodeos, empecemos con el tutorial. Ya estoy en la reunión donde tengo conectado a un estudiante, tengo conectado al estudiante 2. Ya lo he invitado previamente porque ya tenía programada la reunión en el calendario. De hecho, si no has visto este video, te invito a que lo veas porque te enseño a programar una reunión y que ésta se repita periódicamente con la frecuencia que tú quieras para que puedas compartir la invitación con el mismo link siempre a todos tus invitados y que pues no tengas que estar programándola cada vez que te vayas a reunir. Cuando ya estamos aquí en la reunión, lo que tengo que hacer es tener listo el video o la presentación que voy a compartir. En este caso, yo tengo un video de YouTube. Tú puedes tener el video, no necesariamente en YouTube, lo puedes tener en Google Drive y desde Google Drive lo puedes reproducir. Si tienes una presentación, también la debes reproducir desde Google Drive. Es lo más recomendable. En este caso, yo tengo una pestaña en YouTube donde tengo uno de los videos de mi segundo canal. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Aquí donde dice presentar ahora, voy a encontrar tres opciones. La primera, tu pantalla completa. La segunda, una ventana. Y la tercera opción, una pestaña. Esta pestaña es la que vamos a seleccionar para compartir el video. El video en este caso, porque como ya les dije, se puede compartir una presentación, cualquier recurso multimedia, en fin. Entonces, la pestaña, estas son pestañas. Estas por donde yo estoy pasando son pestañas. La ventana es todo el grupo de pestañas. ¿Sí? Entonces, yo tengo que seleccionar solamente la pestaña que voy a compartir. Entonces, le doy aquí una pestaña. Aquí se me abre una ventana emergente o una ventana más pequeña. Y aquí tengo tres pestañas. La de la reunión, la del video y la del calendario, que es donde estaba programada la reunión. Entonces, yo voy a seleccionar el de YouTube. Y aquí le voy a dar compartir. Ojo, antes de darle compartir, verifiquen que este check esté activado. O de esta palomita, para que se comparta el audio. Si la desactivas, pues lastimosamente el audio no se va a escuchar. O las personas que están en la reunión no van a poder escuchar el audio. Listo. Entonces, yo le voy a dar compartir. Y desde aquí, ya yo sé que estoy compartiendo mi presentación. Porque en la reunión dice detener la presentación. Incluso, si yo desde aquí quiero silenciar la presentación, en este botoncito puedo desactivarla o activarla. Las veces que yo quiera. Y desde aquí, ya desde aquí puedo reproducir o pausar el video o lo que yo esté proyectando. Desde acá, desde mi iPad, yo tengo lo que el estudiante 2 está viendo. Porque el estudiante 2 soy yo misma, pero con una cuenta de correo que yo creé para este ejercicio. Entonces, vamos a activar el volumen. Lo tiene todo. Y yo creo que se va a escuchar un eco. Porque obviamente ustedes están escuchando mi micrófono. Y también van a estar escuchando acá. Entonces, vamos a ver cómo se escucha. Vamos a darle play. Que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy muy emocionada porque les voy a compartir mi bullet journal del año 2021. Yo creo que con esta prueba es más que suficiente. Ya ustedes deben hacer también sus pruebas antes de hacer cualquier ejercicio con sus estudiantes. Yo siempre recomiendo que hagan pruebas técnicas para que luego, luego, todo les salga súper, súper bien. Entonces, una vez hecho esto, dejamos de presentar. Detenemos la presentación. Ya aquí no se va a ver nada. Si yo quiero volver a presentar, hago el mismo procedimiento las veces que yo quiero. Listo. Eso ha sido todo en el videotutorial de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Pero lo más importante, que lo puedas poner en práctica y que sea todo un éxito. Déjame en los comentarios tus ideas para futuros videotutoriales que los estaré preparando poco a poco. Adicionalmente, te dejo mis redes sociales para que estemos interactuando por allá y nos compartamos muchas ideas y tengamos mucha inspiración para nuestras clases. Y no siendo más, tú y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.